Ok, bien, pasamos para Strength Balance, vamos a hacer tres sets, tenemos tres ejercicios diferentes, en el primero vamos a hacer de 8 a 12 repeticiones de Ring Row, dos segundos bajando, estamos acá, jalo al pecho, dos segundos bajando, ok, jalo al pecho, dos segundos bajando, si no tienes para hacer este ejercicio puedes hacer Dumbbell Row, acá, dos segundos bajando, ok, jalas, dos segundos bajando, luego vas a descansar 30 segundos y vamos a pasar a Dumbbell Curve, ok, estamos acá, traigo dos segundos bajando, de 8 a 12 repeticiones, ok, luego 30 segundos de descanso y vamos a pasar a Sit Overhead Tricep Extension, de 8 a 12 repeticiones, estamos acá, extiendo, bajo en dos segundos, extiendo, bajo en dos segundos, terminado voy a descansar 90 segundos y arranco el segundo set, importante, el peso que utilices tiene que irte, tiene que llevarte prácticamente al límite, prácticamente al fallo para completar esas repeticiones, listo, completamos tres sets, anota los pesos los pesos del segundo set, loceremos eliminado y